En la antigua Roma, los burdeles eran una parte integral de la vida cotidiana y de la estructura social. Establecidos en diversas formas desde simples habitaciones hasta lujosos complejos, estos lugares servían como espacios donde la sexualidad era comercializada y donde personas de diferentes clases sociales se encontraban para satisfacer sus deseos y necesidades sexuales. Este tipo de trabajo proporcionaba a menudo una salida económica para aquellos que no tenían otras opciones laborales, especialmente para las mujeres de las clases bajas. Pero ¿cuáles eran las condiciones de trabajo y qué tan sacrificado era? En este video intentaremos responder estas preguntas para saber finalmente cómo era el trabajo en los burdeles de la antigua Roma. Sin más, prepárense y pónganse cómodos y empecemos. En principio, por ejemplo, en la antigua Pompeya las trabajadoras sexuales no cobrarían una fortuna y el precio mínimo por sus servicios era de al menos dos ases. Para darnos una idea, el as era una unidad básica en la moneda de la antigua Roma. Se estima que estas mujeres recibían entre dos a dieciséis ases como pago por sus servicios. Ahora bien, también se especula que estos lugares contaban con su propia moneda, la cual se llamaba Spintria, que es una ficha de origen romano que comúnmente representa escenas o símbolos de naturaleza sexual. Estas fichas solían estar fabricadas en latón o bronce y tenían un diámetro aproximado de 20 milímetros. La teoría convencional sugiere que estas monedas podrían haber sido empleadas como medio de pago para servicios sexuales, especialmente aquellas que hablaban un idioma diferente. Sin embargo, esta interpretación no es aceptada por todos, ya que los números inscritos en las fichas no se corresponden con los precios conocidos de los servicios de esta índole. Algunos sugieren también que podrían haber sido fichas de juego, fabricadas posiblemente durante un periodo breve, probablemente en el siglo I después de Cristo. Como sea, una vez se tenía el dinero suficiente, no sería difícil encontrar el burdel, ya que existían ciertas señales que indicarían el camino. Verán, en la antigua Roma el dibujar o representar genitales masculinos en lugares públicos era común. Por ejemplo, en Pompeya se han descubierto miembros masculinos esculpidos en las calles, indicando obviamente la ubicación de los burdeles. Así que, era difícil perderse. En fin, por otro lado, aunque los antiguos romanos tenían una postura abierta hacia estos temas, esto no implicaba que la industria del trabajo sexual fuera considerada una profesión honorable. Los individuos que se dedicaban a esta labor, ya sean personas libres o esclavos, ya sean personas libres o esclavas, se encontraban relegadas a un estatus muy bajo. Este estigma también afectaba a otros grupos como los gladiadores, actores y bailarines y ofrecía escasas protecciones legales. Una vez tachadas como infamis, estas mujeres nunca podrían alcanzar un estatus respetable, e incluso aunque la mujer haya dejado de hacerlo hace muchos años. A pesar de este estigma, se consideraba aceptable que los hombres mantuvieran relaciones extramatrimoniales, siempre y cuando la otra parte involucrada fuera una esclava o una prostituta. Sin embargo, se destacaba la importancia de demostrar moderación en todas estas relaciones extramatrimoniales, mientras que las mujeres casadas estaban estrictamente prohibidas de participar en tales aventuras. Según las fuentes, hasta ahora se han identificado 25 burdeles en Pompeya, siendo el lupanar el más grande y reconocido. Este nombre es traducido como guarida de lobo y proviene de lupa, término utilizado para referirse a una prostituta. Este establecimiento constaba de dos pisos con un balcón, desde donde las prostitutas atraían a los transeúntes. Tenía 10 habitaciones, cada una adornada con elaborados frescos, representando escenas de intimidad entre hombres y mujeres. Algunos interpretan estos murales como anuncios de los servicios ofrecidos. En las distintas habitaciones se encontraron más de 120 inscripciones en las paredes, presumiendo del número de mujeres que trabajaban allí. Según las investigaciones, este llegó a ser un negocio muy próspero. Ahora bien, en cuanto a las condiciones, hay varios aproximamientos a cómo era la vida en estos burdeles. En este caso, la profesora Kelly Olson de la Western University nos da algunas pistas. En principio, reafirmó que en el lugar se podían encontrar numerosos frescos y esculturas que expresaban libremente la sexualidad. Además, muchas de las habitaciones habrían sido pequeñas y provistas de una cama. Sin embargo, no hay señales de que estas habitaciones hayan tenido puerta. Una de sus descripciones reza lo siguiente. No es un lugar muy agradable para trabajar. Es muy pequeño, húmedo y las habitaciones son bastante oscuras e incómodas. En fin, otras descripciones agregan que las habitaciones carecían de ventanas. Eran estrechas e incómodas y separadas de la antesala únicamente por cortinas. Además, se ha planteado la hipótesis de que la mayoría de prostitutas en Pompeya eran esclavas de origen oriental o griego. Y como estaban involucradas en la trata de esclavos y no estaban capacitadas en otras profesiones, al parecer no tenían otras alternativas. Y bueno, aparentemente a los dueños de los burdeles, a los clientes y a otros no les preocupaban las condiciones en las que trabajaban las mujeres, ya que la mayoría de trabajadoras sexuales eran esclavas, dado que la actitud hacia los esclavos en la antigüedad variaba desde la indiferencia hasta un desprecio, por lo que las vidas de estas mujeres no generaban empatía entre aquellos que no pertenecían a su clase social. Es así que solo desempeñaban un papel puramente funcional, bajo la supervisión de generalmente proxenetas masculinos que solo le proporcionaban lo mínimo necesario. Estas mujeres se encontraban en gran medida aisladas del mundo exterior, y este aislamiento las dejaba vulnerables a los caprichos, tanto de los proxenetas como de los clientes. Por otro lado en Pompeya, las mujeres que ejercían en las calles a menudo se congregaban alrededor de arcos u otros lugares comunes, como cementerios y baños públicos. En pueblos y ciudades más grandes donde el control del comercio sexual era más difícil, es posible que algunas de estas mujeres trabajaran sin inmediación de proxenetas. Este grupo en su mayoría consistía en esclavos liberados y mujeres de escasos recursos nacidas libres. Los grafitis también evidencian la presencia de trabajadores sexuales masculinos en Pompeya. Al igual que los escritos sobre las mujeres, estos grafitis detallan los servicios específicos ofrecidos, y a veces incluso los precios. Dado que a las mujeres nacidas libres se les prohibía tener relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo, los clientes que solicitaban los servicios de trabajadores sexuales masculinos, eran casi exclusivamente hombres. En la antigua Roma, las costumbres sexuales permitían encuentros entre hombres siempre que se siguieran ciertos protocolos. Por ejemplo, los ciudadanos hombres no podían ejercer un papel sumiso, aunque no es posible afirmar tajantemente que estas restricciones se hayan respetado completamente. Como sea, parece que los clientes disfrutaban más en los burdeles que los trabajadores, como le evidencian los grafitis que dejaron. En las paredes del lupanar se encontraron diferentes inscripciones al respecto. Por ejemplo, una inscripción decía, tuve relaciones con muchas chicas aquí, mientras que otra inscripción dice, el 15 de junio hermeros mantuvo relaciones aquí con filetero y cafizo. Por otro lado, los miembros de las élites solían abstenerse de visitar burdeles, ya que podían costearse amantes o concubinas esclavas. Por lo tanto, es probable que los visitantes habituales de los burdeles de Pompeya que dejaban estas inscripciones fueran personas comunas romanas. Los más ricos podían prácticamente convertir su residencia en un club privado. Según las fuentes, en varias residencias opulentas excavadas en Pompeya y Herculano, se encontraron habitaciones privadas adornadas con arte erótico. Según el autor Thomas McGinn, estos clubes estaban diseñados para emular los burdeles representando la opulencia y el estatus del propietario. Para dar vida al club, el cabeza de familia obligaba a sus esclavas a asumir el papel de prostitutas, aunque en ocasiones los invitados aceptaban voluntariamente ese rol. La casa del centenario y la casa de los Betty son algunos ejemplos destacados, siendo la primera más suntuosa y la segunda más similar a un burdel convencional. En fin, esta faceta nos muestra claramente las complejidades de la sociedad romana. En aquel entonces, el trabajo sexual era una realidad arraigada en la vida cotidiana, aunque su percepción y tratamiento variaban según la posición social y el género. Las mujeres y algunos hombres que se dedicaban a esta profesión enfrentaban una serie de desafíos, desde la falta de protección legal hasta el estigma social. Sin embargo, también encontraban en ella una salida económica, en una sociedad donde las oportunidades laborales eran limitadas para muchos. Además, el hecho de que existieran regulaciones sociales y culturales específicas en torno al trabajo sexual, como la distinción entre la relación sexual dentro y fuera del matrimonio, revela mucho sobre las normas morales y sexuales de la época. Cuéntame ahora, ¿qué es lo que más te sorprendió sobre los burdeles en la antigua Roma? ¿Y crees que esta antigua sociedad difiere mucho de la actual sociedad occidental? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!